La elección viene básicamente a reunirse con diputados, primero con coordinadores parlamentarios, entiendo que va a ser un planteamiento general de la reforma constitucional y de sus alcances y los parlamentarios locales harán exposición de sus posiciones y ahí estaré, en el Congreso local. Yo creo que no es cabildeo, es un asunto de venir, el responsable de la política interior del país viene a reunirse con diputados fuera de cualquier sesión ordinaria de Congreso. Es una reunión. Y la opinión que yo he dado sobre lo ha aprobado, porque inclusive en esta discusión lo ha aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es en favor de la propuesta de aumentar la presencia de militares de Guardia Nacional, del involucramiento de la Sedena en asuntos de seguridad pública hasta el 2028. Eso fue la reforma, entonces nos pronunciamos a favor. A eso viene. No hay que confundir. El procedimiento es que ya fue aprobado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y está en el proceso de que los congresos locales se pronuncien al respecto por una mayoría simple en cada congreso local y cuando ya haya la mayoría de congresos locales con la aprobación se hace la declaratoria de constitucionalidad de esa reforma. Y se publica. Se publica. Entonces a eso viene el... ...